Saludo cariñoso a todos ustedes queridos cristovidentes, queridos amigos que nos siguen tanto en las redes de Cristovisión como en las redes de Padre Ramón Zambrano y que a través de la red de WhatsApp que va creciendo cada día más oran y participan de toda la vida de Cristovisión de ver el mundo con los ojos de Jesús. Hoy celebramos la fiesta de San Patricio, muy famoso sobre todo en Estados Unidos. Pero miren la historia, él nació en Gran Bretaña hacia el año 385. Muy joven fue llevado cautivo a Irlanda, siendo obligado a guardar ovejas. Recobrada la libertad, abrazó el estado clerical y fue consagrado obispo de Irlanda desplegando extraordinarios dotes de evangelizador y convirtiendo a la fe a numerosos personas que lo escuchaban. Y murió en el 461 en Dome, ciudad que fue llamada en su honor Dome Patrick en Irlanda. San Patricio ruega por nosotros. En el Evangelio de San Lucas 16, 19, 31, Jesús va a colocar una parábola hermosísima. Nos pone en una situación bien interesante. Vea un hombre rico que vestía púrpura, que comía banquetes, que hacía cosas maravillosas con todo su dinero. Y en la puerta de la casa de ese hombre, en el piso, un hombre que se llamaba Lázaro, que vivía llagado, enfermo. Los perros le lamían las llagas, una situación dramática de estos dos personajes. Sucedió que los dos se murieron y uno se fue al infierno y el otro se fue a los brazos de Abraham, el padre de la fe. Entonces ahí hay un gran cuestionamiento del hombre rico que dice, Oye, no permitas que yo me pase aquí, dile a mis hermanos que se conviertan y que hagan, mandando. Y Abraham le dice, no, si no escucharon en vida lo que se dijo, ya no se puede. Ese cuestionamiento tan profundo Jesús lo hace precisamente para todos nosotros. Y es que cuando hablamos del no ser, del infierno, del drama, tiene que ver mucho también con la dificultad que tenemos para ser sensible ante las necesidades de los demás, sobre todo de los hermanos más pobres y más débiles. Y por eso también Dios es el Dios de los sencillos, de los pobres, de los que sufren. Nosotros los cristianos siempre en este tiempo de cuaresma tenemos que tener presente eso. Cómo servir y ayudar a los más pobres. No sólo derrochar los bienes que tenemos en nosotros. Si tienes, derrocha también en los más pobres, en los que sufren. Bendícenos, bendícenos Señor, acompáñanos en todo instante de nuestra vida. A los que oran con este video, a los que suplican por su vida, por su familia, por el bienestar, de sus hogares, darles las gracias que necesitan, sobre todo que te escuchen y te amen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.